Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Da mucho gusto ver caras conocidas, increíbles. Hace seis años se inició una profunda transformación de la educación, fundamentalmente basada en fortalecer la escuela pública y en revalorar la actuación de maestras y maestros. El día de hoy comentaremos con ustedes algunos de los avances que tenemos en esta transformación. Quiero aquí mencionar que hay muchas cosas más que se han hecho en la Secretaría de Educación Pública y aprovecho este momento para agradecer el trabajo de todo el equipo, de los subsecretarios, de las subsecretarias y de todos los directores para trabajar por el bien de la educación de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Trabajaremos sobre, hablaremos sobre el papel de la revalorización y dignificación del magisterio. Hablar de haber basificado 960 mil maestras y maestros es un logro verdaderamente significativo. Estamos hablando de certeza en el trabajo, estamos hablando de justicia laboral. Esto lo hemos logrado porque tenemos un profundo respeto al trabajo de las maestras y de los maestros. Los incrementos salariales han significado un esfuerzo del gobierno de la República porque se han invertido más de 191 mil millones de pesos adicionales al presupuesto en lo que va de esta administración. tenemos la aplicación de un nuevo plan de estudios, el plan de estudios 2022, que tiene como eje fundamental impulsar una educación científica y humanista, que tiene una tarea importante de la educación inclusiva, pluricultural, con igualdad de género, con pensamiento crítico, estar generando en las nuevas generaciones la importancia de tener toda la información y tomar las mejores decisiones para ellos mismos, para su escuela y para la comunidad. Una escuela como un espacio transformador. Intentamos recuperar el papel importante de la escuela como parte de la comunidad y como motor de una vida comunitaria mucho más colectiva, más amable, en donde nos apoyemos unos y otros. Ese plan de estudios se inició en todas las escuelas a partir de agosto de 2023. Es que queremos mencionar específicamente el trabajo que han realizado maestras y maestros en los consejos técnicos escolares, que es un espacio de discusión colectiva, que es un espacio de reflexión permanente acerca de qué educación estamos dando para nuestras niñas y nuestros niños. Es muy importante saber que el magisterio está permanentemente analizando de qué manera vamos a aplicar el plan de estudios, de qué manera vamos a trabajar con el programa sintético, de qué manera vamos a utilizar los libros de texto gratuito. Y hemos trabajado con estos libros de texto gratuito que podemos decir que en el ciclo escolar 2023-2024 repartimos 153 millones de libros que tienen varias características, desde la forma en cómo fueron concebidos, discutidos, quienes participaron, docentes, innovadores, especialistas, normalistas, normalistas, creadores. Y como ya lo dijo el señor presidente, por primera vez se toma en opinión como fundamental lo que viven y lo que hacen los maestros en las escuelas todos los días. Eso es un sello fundamental de estos libros. Y hemos podido ver en lo que va de este ciclo escolar cómo las maestras y los maestros, los niños, las niñas, han abrazado esos libros de texto y están descubriendo cosas que les permiten acercarse al conocimiento de otra manera. Tenemos programado para el ciclo escolar 2024-2025 la distribución de 160 millones de libros. Por cierto, ya se publicó el calendario escolar que regirá todas las actividades del siguiente ciclo escolar que es 2024-2025. Luchar por que la autonomía profesional de los maestros sea reconocida ha sido otro de los ejes fundamentales con los que estamos trabajando. Y ahora tenemos que informarles a ustedes de un programa, y no me canso de decirlo, es un programa maravilloso. Es un programa que todos conocemos y que cada día iremos conociendo mejor. Y en la voz de la arquitecta Pamela López Ruiz, escucharemos todo lo que tiene que ver con los logros del programa de la Escuela Es Nuestra. El licenciado Abraham Vázquez Piceno nos explicará todo cómo ha funcionado y cuánto recurso hemos distribuido y los resultados que hemos tenido con las becas Bienestar Benito Juárez. Debo decirles a todas las maestras y los maestros que es gracias a su trabajo cotidiano, gracias a lo que realizan en las aulas y en las escuelas, que este avance en la transformación de la educación por una educación científica y humanista es posible. Es gracias a ellos y al trabajo en equipo y al trabajo colectivo. Maestra, gracias. Maestro, gracias por lo que hacen por niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Presidente, muchas gracias por permitirme colaborar en esta importantísima tarea en la Cuarta Transformación del País. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que refiere al programa La Escuela Es Nuestra, como ya lo comentó la secretaria y también el presidente, es un programa que consiste en otorgar un presupuesto de manera directa a comités de madres y padres de familia, quienes en conjunto con las maestras y los maestros, evalúan las necesidades de sus espacios educativos en las escuelas públicas de educación básica del país y deciden en cuál o en cuáles de los tipos de apoyo destinar el recurso. Puede ser en la ampliación o en la rehabilitación de sus instalaciones, el horario extendido o el servicio de alimentación. Me permito informar que este año hemos beneficiado a 66 mil 958 comités escolares por un monto de 22 mil 138 millones de pesos. En este año también logramos incorporar al programa a 40 mil 159 escuelas que en años anteriores no habían recibido recursos, acción que nos permite alcanzar una cobertura histórica desde cinco años atrás que inició el programa del 99 por ciento de las escuelas públicas de educación básica existentes en el país y que en una o varias ocasiones han recibido este apoyo, logrando una inversión histórica de más de 84 mil millones de pesos desde 2019 a la fecha. En la siguiente lámina resaltamos que prioritariamente se han beneficiado escuelas en municipios y localidades con alto grado de marginación, pobreza y carencia de servicios básicos, alcanzando una cobertura del 98 por ciento en este rubro, con una inversión social de más de 40 mil millones de pesos. Poblaciones indígenas y afromexicanas alcanzando el 99 por ciento de cobertura de las mismas, con una inversión social de casi 25 mil millones de pesos, así como planteles con afe y centros de atención múltiple de educación especial. En relación con lo anterior, la cantidad de apoyos dispersados en una o más ocasiones a estos planteles destaca a entidades como Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, con múltiples apoyos. Otro dato muy relevante es que desde su inicio el programa ha buscado impulsar la participación de las mujeres en sus comunidades. Mediante la administración de los recursos y la toma de decisiones en las escuelas, de esta manera el 97 por ciento de los recursos del programa a las escuelas nuestras han sido administrados por mujeres. Por último, recordamos que mediante este programa se impulsa la toma de decisiones colectiva y la confianza en el pueblo, sin intermediarios y sin imposición de personal técnico o constructores para realizar sus obras y servicios. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene a su cargo tres programas prioritarios para el gobierno de México que tienen como objetivo en su conjunto combatir el abandono escolar. Esta Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez junto con las becas son uno de los cuatro ejes de la política educativa de este gobierno de la Cuarta Transformación. El primero de estos programas es el programa de educación básica que atiende a niñas, niños y adolescentes que estudian en preescolar, primaria y secundaria, otorgando una beca educativa de 920 pesos mensuales hasta por 10 meses. Desde el año 2019 y hasta el año 2024, cada año se ha incrementado ya sea la cobertura o el monto otorgado para estas becas. Hemos pasado en el año 2019 de cuatro millones de estudiantes con una inversión de 24 mil millones de pesos a el año 2024 de 6.6 millones de estudiantes con una inversión de poco más de 27 mil millones de pesos. Esta cifra del año 2024 solamente es la del primer semestre del año, recordando que la Coordinación Nacional de Becas fue beneficiada con un incremento presupuestal que ya se comenzó a ejercer. En suma, en el programa de educación básica en toda la administración se han beneficiado a 10.8 millones de estudiantes con una inversión de 173 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. En el caso de Educación Media Superior, este es un programa universal que atiende a todos los jóvenes estudiantes de escuelas públicas escolarizadas con una beca mensual de hasta por 10 meses de 920 pesos mensuales. De la misma manera, cada año se ha incrementado ya sea la cobertura o el monto que se le otorga a los jóvenes estudiantes. En el año 2019 se pudo beneficiar a 4.8 millones de estudiantes con una inversión social de 24 mil millones de pesos. Hasta el año pasado llegamos a 5.8 millones de estudiantes con una inversión de 35 mil millones de pesos. Este año llevamos 4.1 millones de estudiantes, recordando que todavía falta el siguiente ciclo escolar que comienza en el mes de septiembre, en el cual se espera que lleguen al nivel preparatoria, que de hecho este fin de semana hicieron su examen para el nivel medio superior. Se espera el ingreso de 1.5 millones de estudiantes nuevos. En suma, se han atendido en toda la administración, en el caso de Educación Media Superior, a 11.4 millones de estudiantes de preparatoria con una inversión de 179 mil millones de pesos. La que sigue. En el caso de licenciatura, se otorga una beca de 2 mil 800 pesos mensuales hasta por 10 meses a estudiantes de nivel licenciatura que estudian en escuelas prioritarias. Al igual que los otros programas, cada año se ha incrementado ya sea la cobertura o el monto que se le otorga a cada estudiante. En suma, en toda la administración se han beneficiado a un millón de estudiantes de licenciatura con una inversión de poco más de 51 mil millones de pesos. La que sigue. En el caso de los posgrados que están a cargo del Conacyt, han sido durante toda la administración otorgadas 523 mil pagos a cerca de 180 mil estudiantes con una inversión de poco más de 67 mil millones de pesos. La que sigue. En suma, 23.37 millones de estudiantes de todos los niveles educativos han recibido una beca educativa desde el año 2019 y hasta la fecha, con una inversión de poco más de 404 mil millones de pesos. Nunca antes en la historia se habían otorgado tantas becas educativas en este país. La que sigue. En el caso de educación básica, como ya lo hemos mencionado antes, pero es muy importante ser reiterativos, en el año 2021 generamos un catálogo de escuelas de todas las existentes en el país, las dividimos de acuerdo a la localidad en la que están ubicadas, es decir, por el grado de marginación. Escuelas ubicadas en localidades de muy alta, alta, media, baja y muy baja marginación. Se tomó la decisión de priorizar a las escuelas ubicadas en las localidades de muy alta y alta marginación, es decir, las más pobres del país. Esas son 53 mil escuelas. Como un ejemplo, en el último año de la administración anterior, en esas 53 mil escuelas que son las más pobres del país, sólo había 233 mil beneficiarios, es decir, el 20 por ciento de los planteles. No eran todos los planteles y no eran todos los estudiantes. Para el año 2023 llegamos a dos millones 300 mil beneficiarios en esas mismas 53 mil escuelas, 10 veces más, el 93 por ciento de los planteles cubiertos. Para el año 2024, es decir, este, a inicios con el incremento presupuestal, llevamos a cabo también un incremento en las escuelas prioritarias. Añadimos las escuelas de media y baja marginación, haciendo una suma no de 53 mil, sino de 121 mil escuelas prioritarias. Hoy en día, en esas 121 mil escuelas prioritarias, ya tenemos a 4.6 millones de estudiantes con una beca Benito Juárez. La que sigue. Por último, uno de los grandes avances y resultados de este programa, como les comenté en un principio, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, tiene como objetivo contribuir a la disminución del abandono escolar. Sólo en el nivel medio superior, en el ciclo escolar 2018-2019, el abandono escolar era del 4.5 por ciento. Para el ciclo escolar 2022-2023, disminuyó drásticamente al 9 por ciento. Pero por si fuera poco, y tomando en cuenta una nota que acabábamos de leer antes de entrar a la mañanera, el abandono escolar ha disminuido en todos los niveles educativos, no sólo en el caso de educación media superior. Por ejemplo, en el caso de la primaria, en el año 2018-2019, el abandono era del punto 7. Para el año 2022-2023, se redujo al punto 3 por ciento. En el caso del nivel licenciatura, en el ciclo escolar 2018-2019, era del 7.9 por ciento el abandono, hoy en día es del 6 por ciento. Con ello podemos verificar y evidenciar que todos los programas que apoya el sistema educativo están dando resultados y se ven reflejados en el abandono, en la disminución del abandono escolar. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Nada más. ¿Qué dijiste? Es cuatro. Y es catorce. Y es catorce. Perdón. Sí, 14.5 por ciento fue el abandono escolar en el año 2018-2019, en educación media superior 14.5 por ciento y en el último ciclo escolar medido, que es el ciclo escolar 2022-2023, fue del 9 por ciento el abandono escolar. Gracias. ¿Alumnos de educación media? Cerca de… hay cerca de cinco millones de estudiantes en educación media superior, por lo cual es poco menos como 900 mil estudiantes, casi un millón. ¿Se quedó banco azteca de las tecas? ¿Ya saben quién se está operando? Bien, como le comenté la vez pasada que me hizo esa pregunta, nosotros hace dos años teníamos como institución liquidadora para los beneficiarios de educación media superior porque no había un producto hecho para menores de edad. Recordar que a partir del año 2019 el gobierno de México generó una serie de modificaciones a la ley para que los menores de edad, desde 15 años hasta 17, pudiesen tener una tarjeta bancaria a su nombre. Hoy en día a los jóvenes de preparatoria se les otorga una beca a través de una tarjeta bancaria directamente a ellos porque la ley ya nos lo permite. En los primeros años Banco Azteca era quien llevaba a cabo la entrega de las becas a través de cuentas virtuales, se les depositaba ahí, los jóvenes tenían acceso a sus cuentas y en caso de que algún joven no haya sacado, haya perdido su acceso, todavía hoy en día las sucursales de Banco Azteca reciben a los jóvenes para recuperar el acceso a sus cuentas bancarias. Y en caso de que les nieguen el servicio, también está la CONDUCEF para poder llevar a cabo la denuncia y que el banco les pueda dar ingreso a sus cuentas bancarias y recuperar los recursos que lleguen a tener retenidos ahí. Las cuentas bancarias de los menores de edad están a nombre de los menores de edad. Ni la Coordinación Nacional de Becas ni el Banco Azteca pueden acceder a esas cuentas bancarias, salvo los jóvenes haciendo un procedimiento directamente en las sucursales del Banco Azteca. En este momento no tengo ese monto porque recordarles que nosotros no tenemos acceso a esas cuentas bancarias. Yo no puedo pedirle al banco, a un banco privado, los estados de cuenta de beneficiarios de cuentas privadas. Por eso no podemos saber con exactitud cuáles son los montos. Lo que sí es que cuando llegan los jóvenes a solicitarnos ayuda, nosotros nos contactamos con el Banco Azteca y de hecho desde el año pasado tuvimos una campaña muy grande de citas en las sucursales del Banco del Bienestar en el que los jóvenes nos contactaban a nosotros, nosotros hacíamos la cita con el Banco Azteca y el Banco Azteca les atendía. Hoy en día Banco Azteca continúa atendiendo a los jóvenes para recuperar sus accesos a sus cuentas bancarias. Gracias.